Música Socializamos con pescadores y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, los resultados del monitoreo biológico pesquero y evaluación de la selectividad del trasmayo en el embalse Topocoro, con los que se buscaría la ordenación pesquera en el espejo de agua. En el primer año, que fue el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017, había una buena cantidad de peces, pero que un año después, en los estudios que nos dan el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019, estos peces y las cantidades han bajado. Sin embargo, el embalse presenta una alta dinámica. Logramos identificar alrededor de 27 especies que de una u otra forma son aprovechadas tanto para comercialización como para aporte a la seguridad alimentaria. De esas especies se evalúa su biología y aspectos pesqueros como rendimientos, volúmenes de captura, canoas por día en el embalse y una serie de especificaciones que se convierten en un insumo para la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, con el fin de adelantar procesos de ordenación pesquera para el embalse. En el 2017, el 18,6% de las capturas fue aportado por seis especies introducidas invasoras, como la mojarra negra, mojarra roja, carpa común, carpa espejo, cachama blanca y negra. En el 2019, estas mismas especies, junto al tucunaré, aportaron el 53,4%. Y el tucunaré, que es la que está predominando o empieza a predominar, es una especie que no cuenta con un comercio y digamos que lo realmente complejo es esa competencia que ejerce con otras especies que sí son nativas. Entre los resultados también se destaca especies como el capaz, el bocachico y el blanquillo, que aportan el 37% al valor de la pesca y al 32% de la seguridad alimentaria de las familias residentes en el área de influencia del embalse. Como ahorita se están presentando nuevas especies de pescados, como el tucunaré, como la carpa, como la cachama, que esa no la había, la mojarra negra, la mojarra roja, como otras especies de pescados que se están viendo ahí, que uno pues ya son especies que uno, uno es criado aquí en el río y uno conoce cuáles son las especies que son nativas de aquí en la represa. Estamos buscando de alguna forma que la autoridad AUNAP tenga herramientas suficientes para sentarse con los pescadores para hacer un ordenamiento de la actividad pesquera en el embalse. Con estos resultados se espera que la AUNAP pueda revisarlos para realizar una formulación colectiva del plan de ordenamiento pesquero del embalse Topocoro y de esta manera mejorar los beneficios sociales y económicos de los pescadores de la zona.